Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el sueño europeo de Jalen Mitchell se ha hecho realidad. El prometedor defensor costarricense, sí, ha fichado por el Feyenoord, uno de los clubes más emblemáticos de los Países Bajos, en un contrato que lo vincula al equipo para las próximas cinco temporadas. Tras su destacada actuación en la Copa América 2024 con la selección de Costa Rica, recordemos, paró a Vinicius y a Rodrigo. Por otro lado, Mitchell ha dado un salto muy importante en su carrera, al dejar atrás la Liga Deportiva Lajuelense, su club formador, para embarcarse en una nueva aventura en el fútbol europeo. Y atención, según los registros de Transfermarkt, Jalen Mitchell, tras fichar por el Feyenoord, tiene un valor actual en el mercado de 175.000 euros. Sin embargo, es evidente que tras irse a Europa, este monto cobrará aún más valor cuando empiece la temporada y muestre todo su talento, que no es poco. En el viejo continente. Y es que para Jalen Mitchell, esta oportunidad en el Feyenoord representa la realización de un sueño largamente anhelado. El joven defensor siempre ha manifestado su deseo de jugar en Europa, y ahora sí tendrá la posibilidad de hacerlo en uno de los clubes más importantes del continente. Sin duda alguna, amigos, el futuro de Jalen Mitchell se presenta lleno de expectativas y desafíos. Aterrizar en un club histórico como el Feyenoord, que recordemos tiene incluso una Copa de Europa, y afrontar la exigente competencia del fútbol europeo no será tarea fácil. Pero sí, el joven Tico tiene la determinación, el talento y el apoyo de su país. ¿Y tú? ¿Le auguras grandes éxitos a Jalen Mitchell con la camiseta del Feyenoord? ¿Y en Europa? Te leo, evidentemente, en los comentarios tu opinión. Es muy importante para nosotros. ¿Será un nuevo Keylor Nedes? Deja un gran like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, y considera hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme, y verás como ha cambiado de muy poco al mes, nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Me despido. ¡Hasta el próximo vídeo!